Aquí comienza Inyectando Metal, dos horas con todo el metal, entrevistas, idea y conducción, Norberto Fernández, bienvenidos. Ahora en Inyectando Metal, entrevista. Dado que hay cuarentena, que la actividad económica está semi-paralizada, que iban a bajar los incendios forestales en Bolivia. Y sin embargo, lo que tenemos es que se están rompiendo récords en relación al año pasado. Los incendios acumulados hasta la fecha en el año 2020 han batido todos los récords en los últimos 10 años, superando la cifra de 3.000 de focos de calor. ¿Qué estamos haciendo nosotros con la piedra salvaje, silvestre, con la biodiversidad en nuestro planeta? ¿En qué medida estamos respetando esta situación y en qué medida estamos alterando los ciclos vitales de un conjunto de animales, de especies? De una serie de animales, que por escapar de un fuego, acabaron con quemaduras, helados. De una serie deidades en los tiempos más océre en Chile. La impedancia, que por escapar de un fuego, judicial o elanız. De una serie de A$70 o al sacco de인가, el Beltran en Chilejan, que por escapar de un E$��, de la partebreaker, entre otrosダ Vuelvo a buscar de tus desechos, tus errores Algo aprenderás Determinando un plan Para un problema que quizá nunca terminará Desintegración, lento Colapso residual, lento Bocos de infección, alerta sanitaria En basura, encerrado, tragando Lenxivianos Pereceros Pereceros Continuamos en Inyectando Metal Ahora estamos en comunicación con integrantes de la banda Indignación de La Paz, Bolivia Buenas noches Con quien tengo el gusto de hablar Todo lo que desechas Hola Buenas Hola, buenas noches Estamos Empieza tú Estamos Hola, buenas noches Yo soy Tertemisa, vocalista de la banda ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos de aquí, Micho El guitarrista de la banda Y también representante de la banda Indignación Estamos Estamos ahí en una comunicación grupal con la gente de la banda Indignación, con Víctor alias El Bicho Y me recuerda el nombre, la chica que habló hace un instante, que no alcancé a escuchar mientras estaba acá organizando Soy Artemisa Mucho gusto, Artemisa Un placer estar dialogando con ustedes ¿Qué tal? Buenas noches Bueno, muchas gracias por el espacio y un saludo muy especial a toda Argentina Vocalista de la banda Sí, yo soy vocalista Yo soy la vocalista Cuéntenme hace cuantos años que vienen con la banda Ya tengo la información, pero me gustaría que ustedes lo comenten ¿Y quiénes integran la banda? Ya, yo voy a comenzar y tal vez Víctor me pueda complementar La banda nace hace 13 años, justamente este año se está celebrando el 13 aniversario Y la banda ha comenzado con otros integrantes Sin embargo, yo y Víctor hemos estado desde la fundación de la banda Entonces, allá, ¿no? Por el año 2006 Y ya había, ¿no? Como la idea de formar una banda Y esto se lo hace a través de un colectivo, ¿no? En el cual participábamos Un colectivo que reunía a jóvenes que escuchaban punk, escuchaban metal, cacos, ¿no? Entonces, a través de este colectivo conocemos y nos empezamos, ¿no? A cuestionar lo que está sucediendo en la sociedad Teníamos grupos de estudio, distintas actividades, ¿no? Con las comunidades en nuestros barrios, ¿no? Es ahí donde se pone el tema del medio ambiente Y es alrededor de este tema que varios jóvenes nos juntamos Y entre varios amigos, compañeros, decidimos hacer una banda, ¿no? En un principio, quienes acceden a la idea son Jefer como bajista Yo como vocalista Y Alcón, que le decimos Alcón, que fue el primer baterista de Indignación Y también Víctor, ¿no? Entonces, los cuatro comenzamos la banda A lo largo del tiempo, en la primera etapa, convocamos también a un compañero Que tocaba la segunda guitarra, él se llama José Y es así que nos convoca a un festival de bandas En la cual iban a participar justamente bandas también de nuestro colectivo Y es así que nos animamos, ¿no? A proponer algo diferente Algo con contenido, algo que también tiene que ver mucho con la crítica social No sé, Bichas, si tú puedes complementar lo siguiente Bueno, así es, y bueno, con ideas afines a todas estas temáticas Lo que nos unía a los integrantes en la primera etapa, el año 2009 Era justamente ese tema, ¿no? De luchar por la defensa de la naturaleza, de los animales Habían, por ejemplo, en la primera etapa Todos los integrantes eran veganos y vegetarianos Por ser un poco coherentes con las ideas que se pregonaban Muchos de ellos pertenecían también a otros grupos de rescate animal De animales de compañía, animales silvestres y otros, ¿no? Y tratamos de dar ese enfoque siempre, ¿no? Es por eso que en todas las lecturas y debates y encuentros que teníamos Tratábamos de desarrollar esas ideas que iban a ser parte de nuestras líricas Y bueno, a partir de ahí fue que la banda empezó a tocar esas temáticas Pero desde un enfoque bien crudo, ¿no? Teníamos en un principio, por ejemplo, la banda ha sido una fusión de hardcore con death metal Y bueno, eso nos permitía difundir libremente nuestras ideas Plasmarlo en la música con la lírica Ya que estos géneros, pues, se puede decir que escupen las verdades sin asco, ¿no? Entonces, teníamos esa libertad para poder expresar de la mejor manera Y tuvimos una buena aceptación de parte de la escena Tanto local como toda Bolivia y también internacional A veces estamos muy contentos Porque, digamos, el death metal y todos estos géneros un poco más agresivos Pues, pues, se expresan de esa manera, ¿no? Y nosotros nos sentimos cómodos también con la audiencia también que nos escucha Y toda la escena en realidad En el lugar donde ustedes residen ¿Cómo es el tema de los espectáculos? ¿Hay a menudo o es frecuente? A ver, yo voy a comentar un poco acerca de nuestra región Nosotros, generalmente, la banda ha nacido en La Paz, Bolivia Sin embargo, por la cercanía que hay en nuestra ciudad de La Paz A la ciudad del Alto También hemos participado en bastantes eventos y conciertos Allá en el Alto, en la ciudad del Alto Entonces, en un comienzo, hace 13 años Hace 13 años en la ciudad de La Paz Tanto había eventos, sí No eran tan seguidos Y sobre todo, algo que debo rescatar Es que había esa fusión de géneros Festivales en los que se invitaban a bandas de punk De metal, de death metal, de black metal, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, había esa dinámica Que no mostraba, digamos, una escena cerrada Sino que nos invitaban, generalmente, a participar de festivales Con esta tendencia, ¿no? A mezclar géneros, ¿no? Como en un inicio, nuestro sonido aún no estaba definido Sobre todo era el mensaje, lo que nos importaba difundir Participamos, sí, en la ciudad de La Paz En bastantes tocadas, locales Pero sí también nos invitaron a varios eventos De la ciudad del Alto En los que debo destacar que hay Hace 13 años solo había uno o dos lugares Para tocar allá en el Alto, ¿no? Pero hoy en día Las cosas son muy diferentes En la ciudad de La Paz Prácticamente hay eventos Todos los índices Que no hay tan definidos Que sean biches o cafés Que sean netamente de tal No lo hago Hay locales Algunos es como garajes Como casas de amigos, ¿no? Hay también otro tipo de escenarios Como son locales de fiesta Donde se los alquila Y ahí se realizan, ¿no? Los eventos En la ciudad de La Paz Ha habido una gran explosión Últimamente, ¿no? En especial estos últimos años La realidad del Alto ahora Es que hay como Hay cinco puntos En los cuales Hay eventos de metal Cada fin de semana Hay como Una cosa de De cuatro eventos, ¿no? Repartidos entre la ciudad de La Paz Y la ciudad del Alto Entonces Más o menos así está Acá en la ciudad que vivimos Y en los departamentos de Bolivia Obviamente, ¿no? O sea, hay eventos Cada fin de semana Sobre todo en el eje troncal de Bolivia Que significaría La ciudad de La Paz La ciudad de Cochabamba Y la ciudad de Santa Cruz Entonces Ellos realizan Cada sábado Realizan un evento ¿No? Donde sí se Se puede apreciar bandas de metal Entre nuevas Y antiguas Distintos festivales Que hacen Tal vez Específicamente de un género ¿No? Que reúnen solamente Black metal O solamente Death metal También hacen Haciendo los festivales Que te mencionaban O sea, con esa dinámica De mezclar varios géneros Y es así como es ahora, ¿no? Pero ha cambiado eso mucho Lo que era hace 13 años La revolución Y en el plano Digamos De visita A otro país ¿Lo han podido Concretar? No Lastimosamente No hemos podido salir del país Ni una vez Ninguna vez Sin embargo Con la pandemia ¿No? Hubieron varios festivales A los cuales nos invitaron Bicho, no sé si puedes comentar Este tema Que tú lo sabes Y comentarte un poco ¿No? Para finalizar Mi participación En esta pregunta En esta pregunta Es que sí Nos han invitado a participar A festivales internacionales Pero Sobre todo En la época de pandemia Y estos eran virtuales ¿No? Como el Fénix Fest Mundial Hemos participado De De otros eventos también Que seguro Bicho los va a comentar Y a raíz también de esto ¿No? Esperando que la pandemia Termine en especial Durante los anteriores dos años ¿No? Que han pasado De cuarentenas rígidas Y demás Pues nos invitaron ¿No? Algún día Cuando pase todo esto Esperemos invitarlos ¿No? A nuestros países ¿No? Pero solo se quedó En la invitación No sé Si eso se realizará O no No lo sé Y acá En nuestro país En la Argentina Con el tema Económico Estamos medio Complicados ¿No? Pero estaría Más que bueno Que en algún momento Puedan presentarse En algún lugar De nuestro país Claro Sí 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 Bueno Para hablar Referente a eso Un poco Justamente Sacamos el segundo disco Titulado Amuita la caru El primero Ha salido El 2015 Titulado Gónica la naturaleza Y bueno Antes de la pandemia Justamente Lo Bueno Terminamos de grabarlo ¿No? Más o menos Por marzo Del 2020 Si no me equivoco Y Y bueno Teníamos que presentarlo Y El asunto fue De que justo empezó El tema de la pandemia Teníamos como Planeado Hacer primeramente Una gira En Bolivia Y luego Posteriormente Visitar algunos Países hermanos ¿No? Cercanos Entonces Lastimosamente Por este tema Pues se nos truncó El plan Pero no está de más No está de más El tema De que vamos a Continuar ¿No? Con esta idea Hemos recibido Algunas Invitaciones Por ejemplo Para ir a México Para ir a Brasil Para ir a También a Argentina En algunos lugares de Argentina Pero Yo creo que Poco a poco Se va a ir concretizando Esto Ya que estamos Como Se puede decir Que se está Como empezando A disque Normalizar Un poco Los festivales ¿No? Pero creo que Hay que tener Un poquito De paciencia Para que esto Se concrete Y ir con Nuevo material ¿No? Justamente Estamos ya En el desarrollo Ya del tercer disco Que te voy a comentar Un poquito Más adelante Buenísimo Te comento Que hay un No sé Si lo Tienen Conocido A un evento Llamado Argentina Online Metal Fest Que Ahora El 26 De junio Va a llevarse A cabo El sexto Es virtual Por ahí En algún momento Si está interesada La banda En participar Nos notifican Claro que sí ¿No? Estaría genial Que participemos Ya que tenemos Bastante material ¿No? Con esto de la Pandemia Y la virtualidad Todas las bandas Prácticamente ¿No? Y en especial Indignación Ha tenido Como más capacidad ¿No? Más herramientas Para poder transmitir Cualquier concierto Cualquier presentación Mediante la vía virtual Y obviamente Pues agradecemos La invitación De seguro Ya Bicho Va a poder Coordinar contigo Para poder presentarnos En ese En ese festival De Argentina Que me parece Muy bueno Será Para el próximo Porque este Ya está Ya está Cubierto Digamos De bandas Ah ya Para la siguiente Pues entonces La convocatoria Estamos atentos Le ponemos un voto A la banda Para que se presente Si porfa Buenísimo Muchísimas gracias No se Yo no tengo drama De seguir hablando Quedan 25 minutos De programa Para quien quiera Investigar Indagar algo De la banda En las redes Contanos Donde pueden Encontrarse Con material De la banda Bueno voy yo primero Estamos prácticamente En todas las redes Tenemos El youtube Como indignación Bolivia Ahí podrán Encontrar Todo nuestro Material subido Y estarán Sobre todo Videos Videos Los conciertos Que hemos participado Los conciertos Virtuales En los que hemos Participado Algunos videos Que hablan También de nuestra Historia De hace 13 años De hace 10 años Como era la banda En un comienzo Y también están Los videoclips Oficiales Que gracias a la Productora Contrainforma Se han podido Realizar Entonces Están ahí Presentes En nuestro canal De youtube Indignación Bolivia Se lo repito Otra vez Y podrán Encontrar un Extenso material Realmente O sea Desde Canciones cortas Videos Live stream Algunas entrevistas Algunas invitaciones De todo el material En video Por otro lado También el facebook Que está bastante activo La página de facebook En la que nos Encargamos Nos preocupamos De subir También material Las invitaciones A los conciertos Que nos invitan Acá localmente Los flyers De los eventos En los que participamos Como está pronta La venida Del 13 aniversario Estamos dándole Bastante énfasis A eso Ya que Nunca hemos festejado Un aniversario Como tal Este es el primer Aniversario En el cual Estaríamos festejando O sea Estaríamos armando Un evento Un gran evento Entonces El cual va a tener Pues Desde feria Comida Bebida Música Va a haber La presentación De fanzines De hecho Igual Un saludo A Juan Carlos Unayo Que tal vez Nos está escuchando A través de las redes Y a través de la entrevista Él es el quien Ha diseñado Y le ha dado Una estructura Al formato Del último disco Que se llama Muy talakaru Que significa La tierra se defiende Y bueno Entonces Él ha querido Trabajar más Con nosotros Él es un fotógrafo Y además Es arquitecto Y ha querido Trabajar con nosotros Dándole Ese arte conceptual Por así decirlo A lo que la banda Quiere decir Entonces A partir de ahí Es que también Este 2 de julio Este próximo 2 de julio Acá en la ciudad De La Paz Él va a trabajar Con nosotros Para realizar Un fanzine Especialmente De la banda Y por otro lado También se va a hacer Presentación De otros fanzines También se está Reuniendo Bandas Sobre todo Del género Del metal extremo Sobre todo Hay bandas Dead metal Que en la ciudad De La Paz Se habían perdido Tal vez no estaban Tocando mucho Se los ha invitado A hacer parte Porque ya con el paso Del tiempo Nosotros Como indígena Hemos formado Nuestro sonido Y hemos tendido Ir hacia El death metal En general Pese a que tenemos Varios unidos Y distintos horizontes Creativos Prácticamente Este aniversario Se va a reunir Un poco De los colegas También con los que hemos Compartido escenarios Y así entonces Estamos también En el facebook Como indignación Y estamos en instagram Como arroba indignación Y ahí es donde Nos pueden encontrar Constantemente Estamos subiendo Distinto material Obviamente Para cada Adecuado A cada plataforma Y si En redes sociales Pues pueden utilizar El spotify En el spotify Igual hay material Desde Material inédito Desde las diferentes Grabaciones De los discos El primero El segundo Versiones Que hay De algunos temas Y también hay Grabaciones en vivo De conciertos en vivo Que se han realizado Entonces todo está En el spotify Simplemente tienen que buscar A indignación No sé bicho Si me estoy olvidando De alguna red social Pero si estamos en todos Youtube Facebook Instagram Y si quieren Tik Tok A mi me pueden buscar Como arroba Artemisa B Chica X O Y ahí también subo Material de la banda Perfecto En este trabajo Hay invitados De varias bandas Veo Son todas De ahí De Bolivia O de otros Lugares Si Son todas las bandas Bolivianas Dale bicho Si Son todas las bandas Bolivianas Hemos querido Digamos En este En el segundo disco Incluir A toda la movida Del metal extremo Que son amigos nuestros Todas las bandas Que están participando En este En este material No Iba pensado en dos partes No Porque este segundo disco Es como que Le hemos dado una Una evolución Del primero Al segundo Y evidentemente Teníamos que Contar con colaboraciones Que ya teníamos Como pensadas Hace tiempo Ya Ahora A ver Antes de entrar Para lo del tercero En este Segundo disco Hemos invitado En primera instancia A Dennis Que es Vocalista De la banda Visceral Vomit Una banda De Brutal Dead Grind De aquí De la ciudad De La Paz Que pronto Ya va a visitar De aquí Si no me equivoco El próximo mes Se está yendo Al Obscene Extreme ¿No? Es un festival Pues muy conocido Muy alucinante Y esta banda Pues prácticamente Es como que Hemos crecido Casi juntas Ella está Un poco más antes Que nosotros Y es como que Es una banda Pues muy Muy hermana ¿No? Porque quizás Hemos vivido En momentos similares Hemos crecido juntos Como te digo Y merecían también Estar Ser parte ¿No? Del material Que estamos llevando Ya que siempre Nos hemos apoyado Mutuamente También está En el En otro En otra colaboración Está Harold Dubrav Dubrav Six Que es Un compañero Que lo conocemos Ya hace mucho tiempo ¿No? Él es veterinario Él ha participado En bandas de Grindcore Como Ser Catalepsi Insane Y ahora está Militando En Putrifemus Que es una banda De Cochabamba Que toca Brutal Death Metal ¿No? Es muy recomendable Con una temática De Cthulhu Y HP Lovecraft Y esa tendencia ¿No? Es muy buena banda Y bueno Lo invitamos ¿No? Porque compartimos Ideas afines Con este tema De la defensa De los animales Como te digo Él es veterinario Y nos ha ayudado Bastante Nuestros animales Rescatados También Pues es que Es nuestro compadre Como decimos acá ¿No? Y nos ha ayudado Pues en el tema A los guerreros Del ALF Que es un tema Dedicado al activismo Por la liberación animal ¿No? Del Animal Liberation Front Es un tema Dedicado a todos Los guerreros Que han Han arriesgado Su libertad Por liberar A los animales Y es un tema Fuerte ¿No? Porque él está Acostumbrado Al Grindcore Y entonces Se iba Como anillo Al dedo La voz Y la colaboración Que tenía él En toda su experiencia En el tema Del Grind Y también Tenemos Como invitado A Sharkbell Sharkbell Es el El alias Que tiene Nuestro amigo Luis Gutiérrez Que es el vocalista De la banda Subertor Que es una banda Legendaria De death metal De aquí De la ciudad De La paz Que está vigente Desde los 90 Inclusive mucho antes Y bueno También no dudó En colaborar Porque le gusta Bastante la banda Compartimos el mensaje De esta defensa Radical Con el tema Del medio ambiente ¿No? Hacia la Pachamama Como decimos acá Ya que Subertor Siempre ha tenido Ese tipo De líricas ¿No? En sus canciones Y bueno Para nosotros Ha sido un honor Porque ha sido Nuestra influencia Directa Empezando con el tema De indignación ¿No? Empezando con la banda Subertor Ha sido un referente Para nosotros Muy fuerte Entonces ha sido Un honor Que hayan podido Participar En este En este Material Que es el segundo Disco Muy talacaro Ahora para el tercer Disco Tenemos pensado Ya también En varios 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 colegas Que nos van a ayudar Y no solamente De Bolivia Y van a formar Parte Sino ya tenemos Estamos tratando De realizar Estos Estos acuerdos También con otras Bandas de afuera Con la misma Temática ¿No? Que hay bastantes Bandas actualmente Que están con esta Temática No voy a adelantar Nada ¿No? Porque eso va a ser Una sorpresa Pero lo que si puedo Adelantar Que este tercer disco Es de que Gracias al tema A los guerreros De la ALF Y con la colaboración Que hemos tenido Con Harold Se nos ha abierto Pues una idea Y una puerta Para que el tercer disco De Indignación Vaya directamente Al género Del Bueno Vamos a continuar Con el tema Del death metal Pero nos vamos a ir Un poquito más A lo que es El grindcore O en otras palabras Se puede decir Que es el Mindscore ¿No? Que es Un grindcore Más de crítica Social Ecológico Político Más político Exacto Como lo ha hecho O como lo ha bautizado La banda De Bélgica Agatocles ¿No? Entonces vamos Por ese lado Todas las temáticas Y todos los temas Que hemos tocado En este tercer disco Pues van por ese lado Bien contextualizado ¿No? Con Con varias Leyendas Varias cosas Que pasan en este Territorio El territorio andino Pero Totalmente brutalizado Con el tema Del grindcore ¿No? Y bueno Por ahí vamos Como les digo No les voy a adelantar Nada sobre el tema De las colaboraciones Pero si van a ser Colaboraciones muy brutales ¿No? Y estamos en ese En ese camino Esperamos poder grabar En lo que queda del año Y presentarlo ya A finales de este año O en su defecto A principios del 2023 ¿No? Pero de que el disco Ya está ahí Y es un hecho Y vamos a dar todo En nuestra parte Para que salga Lo más brutal posible Buenísimo Buenísimo Vamos a ir cerrando La nota Y bueno Les agradezco A ambos Y los felicito Por Por el material Que han logrado Y esperamos Contar más adelante Con el nuevo material Para poderlo compartir Acá en FM Ser metal Y en este programa Inyectando metal Algo más que quieran Agregar Antes de que Despidamos Esta charla Me gustaría que Elijan Tres temas De este trabajo Que me Me han Acercado Bueno De mi parte Igual Agradecerte ¿No? Por Sobre todo Por el programa De radio Que realizas Ya que Estos tiempos ¿No? Un poco La radio Nos ha dado Una conexión En el tiempo De pandemia En el tiempo De encierro Nos ha dado También Apertura Conocimiento De escuchar Aprender Acerca de la cultura Del metal La música Que existe ¿No? Y obviamente Yo sé que es Bastante sacrificado Estar Trabajar Tal vez Para una radio Que bueno Lo da todo ¿No? Por la música Y bueno Le da todo También por la pasión Que justamente Siente ¿No? Entonces Eso Felicitarte Por el programa Y por otro lado Si yo diría Para palabras finales Es que La El aniversario ¿No? Que se viene con la banda Está preparándose Con todo Esperemos también Que de alguna Otra manera A través de estas entrevistas Se pueda llegar A conocer Sobre todo El mensaje Que queremos dar A través de nuestra música Mediante estas entrevistas Y es por eso Que agradecemos bastante El espacio que se nos da La apertura Y la libertad ¿No? Con la que podemos hablar Y decir todo ¿No? No es como un medio convencional Que nos prohíbe Hablar de ciertas cosas ¿No? Entonces eso es lo bonito De la música Que es un lenguaje universal Y que nos permite Expresar bastantes ideas ¿No? Entonces A través de eso Pues yo Les invito ¿No? Invito a todo tu público A que escuche El material de indignación Si es que les ha gustado Pues pueden Ahí buscarlo Está presente En todas las redes Y bueno Y por otro lado Igual ¿No? O sea Si es que ustedes Requerirían de algún apoyo O alguna conexión O alguna pregunta ¿No? O sea Siempre como banda Estamos dispuestos A dar Una mano ¿No? A todas las otras Que tal vez Quieran tomar En cuenta Bolivia No sé Conocer más bandas Pues nosotros También no somos No somos mezquinos En eso Siempre estamos Informando a la gente De nuestras bandas Amigas ¿No? De conciertos De cómo pueden hacer Para llegar acá A tocar Y demás Entonces Siempre estamos dando Esa mano Y nos pueden contactar Como ya les había dicho A las redes sociales Creo que El metal sudamericano Realmente se siente A través de De esta conexión Radial A través de la música Como te digo A través de este mismo lenguaje Que creo que lo manejamos todos Entonces Por eso ¿No? Por eso es que Que mando este mensaje De la escena Que tiene que estar unida Como siempre lo ha estado Y Y estamos dispuestos ¿No? A apoyar A cualquier Cosa que Que apoye esto ¿No? Que le siga dando Digamos Ánimos Y aguante a esto Eso nada más Por mi parte Yo soy Artemisa Y me pueden Encontrar en todas Las redes sociales Y si no Busquen la indignación Y ahí también Nos podrán encontrar Igualmente Hemos difundido Bastante tu programa Espero que Que sigan escuchando Pues aquí La radio Hasta tarde Bueno yo me despido Y bicho no sé Tú puedes elegir los temas Yo creo que Destruir las jaulas Es como un tema Para nosotros Bastante importante El que elegiría yo Ya que es el último La última canción Con la que realizamos Un videoclip oficial Y habla justamente De esto ¿No? Que habla De empatizar Con las Con las especies Animales En especial Las que son Animales silvestres Ya que estas Sufren de trato Y tráfico ¿No? Sufren de trato Y tráfico Asesinatos Y casi nunca Nada No hay sanción Para los tratantes O traficantes En diferentes países La legislación Es diferente Sin embargo La injusticia Es la misma Entonces A través de esta canción Justamente busca Tal como el título dice ¿No? Destruir las jaulas Y obviamente También se refiere A un tema mental Que tenemos ¿No? Que muchas veces Nosotros Como animales Humanos Pensantes Racionales Nos sentimos Encerrados ¿No? No sé Ya sea por el sistema Ya sea por Por el trabajo O la familia Imposiciones Y demás cuestiones Que también uno Necesita liberarse ¿No? Entonces Necesita liberarse También para Justamente demostrar Que la libertad Es bella ¿No? Y se puede encontrar Muchísimas cosas En eso Ese sería de mí Mi tema recomendado Y vamos con Bicho Tal vez Para recomendar Las siguientes dos Por mi parte Ha sido un gusto Estar De este lado Escuchándoles Bueno También hablando ¿No? Hacia el público Argentino Un saludo muy especial Esperamos Que podamos ir Para allá pronto Muchísimas gracias La verdad que Que se explayó La fluidez Que tiene para hablar Yo estoy acá Anodado Si No sé No yo solo Trato de decir Todo lo que puedo Y si te ha radio En algún momento Para que Se pueda entender ¿Qué? ¿Has hecho radio En algún momento? No te escuché Que si estuviste De consultor Sí, sí, justamente Ah, ahí está Sí, sí, sí Sí, estamos ahí Buenísimo Hacemos radio Chaski rock Se llama Buenísimo Muchas gracias A ver Bicho Bueno Muchas gracias A toda la gente De inyectando metal La verdad que necesitamos Estos espacios Y bueno Las bandas necesitan Estos espacios Para poder expresar Al máximo Todo el trabajo Que se desarrolla ¿No? Bueno Muchas personas Pues al momento De ver una banda Disfrutan Se rompen Hacen moch Pues se desnucan Es algo Muy brutal Que se puede ver En el escenario Pero todo el trabajo Para llegar a eso Pues es un trabajo Ardo ¿No? En los ensayos En tratar de De conseguir Réditos Mejor dicho Recursos Para poder Grabar material Para poder hacer merch Bueno Hay todo un trabajo Detrás de eso ¿No? Entonces es muy bueno El apoyo que Que hay que dar A todas las bandas Especialmente locales Recuerden que Todas las bandas Que Conocidas Que nos gusta Que la escuchamos Que son Bien Conocidas Pongámosle El término Pues han empezado Haciendo bandas Locales ¿No? Le han ido remando Han ido trabajando Han ido puliendo Y bueno Es una pasión Más que todo Y las ganas De poder Expresar al máximo Lo que se quiere decir Tanto en las líricas Como en lo musical Y bueno Como te digo Una vez más Gracias por Por el espacio Yo me despido También Dando como Un mensaje Indignación Significa Es una ira Hacia una injusticia ¿No? Entonces Actualmente Tenemos Ahí Existen bastantes Injusticias Y la verdad Es que nos despierte Esa ira Cuando Escuchamos Por ejemplo El cambio climático De que Alrededor De cien Especies De animales Y birds Están extinguiendo Cada día Cada vez Hay menos agua El aire Está contaminando Pues Alrededor De dos millones De animales Están muriendo Por segundo Para consumo Para peletería Existe toda Una explotación Sistemática Hacia la naturaleza Y hacia los animales Y obviamente Hacia nosotros mismos Entonces Creo que es importante Tomar en cuenta Este tipo De reflexión Autoreflexión Y poder lograr Hacer un cambio El cambio Empieza en cada uno De nosotros Creo que somos Lo suficientemente Capaces De pensar Y razonar Para poder Ser parte De esto Nunca es tarde Creo que todavía Estamos a tiempo A pesar de La presión Que existe Del reloj biológico En el tema Del cambio climático Y todo este tema De las pandemias Y demás cosas Aún así Vale la pena Seguir viviendo Y vale la pena Todavía más aún Seguir viviendo Por algo Por lo que creer O por lo que luchar ¿No? Entonces con ese mensaje Yo me despido Gracias Gracias Síganos igual Una vez en todas Las redes sociales También tengo yo Las redes sociales Particulares Estoy con el nombre De Bicho del Exterminio En Facebook Instagram En Youtube Y en muchas otras redes Y siempre estoy compartiendo Tanto de Indignación Como otros proyectos Paralelos En el tema En el ámbito Artístico Y musical Bueno nos vamos Entonces como Artemisa Ha elegido el tema Destruir las Jaulas Yo voy a elegir El tema Justamente De Que hemos hecho Las colaboraciones ¿No? Entonces Yo me despediría Con el tema De Human Bones For Dogs Nos estamos Acercando Al solsticio De invierno ¿No? Que va a ser Este 21 de junio Y bueno lastimosamente En algún lugar Del oriente Del mundo ¿No? Nosotros estamos En occidente En el oriente En países asiáticos Lastimosamente Existe una tradición Que la verdad Es que se ha desmentido Esto no es Ninguna tradición Ni tampoco es parte De la cultura asiática Ni nada que ver Que es el El festival De Yuling ¿No? Donde se masacran Millones de De animales Para el consumo De maneras Muy tortuosas Y horrendas Y es que reclamamos Nosotros Por este tipo De injusticia Y lo repudiamos Desde Desde todo Nuestro corazón Y desde nuestro sentir Esperando que pronto Llega su fin Este y cualquier Otro tipo de festival Donde se explote O se use A los animales ¿No? Entonces Este tema Va referido A eso Prácticamente Repudiando Todo lo que es Este festival Y la explotación De los animales Y el Va continuado Con el tema De a los guerreros Del ARC Que bueno Ya lo dije Que está Colaborado Con Harold Un saludo Muy grande Para el Si es que está Escuchando Esta entrevista Gracias por El apoyo De siempre Y dedicado A todos Los activistas Por la liberación Animal Y todas Las personas Que luchan Día a día Incansablemente Por dar Una vida Más digna Y hacia Todos los animales De todas las especies ¿No? Entonces Con eso Yo me voy Muchas gracias Una vez más Inyectando metal Aguante Todo nuestro respaldo Y cuando quieran Pues nuestro apoyo También está ahí vigente Manténganse brutales Justo Víctor Ese tema Guerrero No No lo tengo El que Falló Así que Ah no da Sí pero ya lo Ya lo cambié A ver si podemos Ah justo No entré Para Para Corregirlo Lo voy a Descargar Para Para tenerlo Para Compartir En la radio Nos vamos a Tener que Despedir Con este Único tema Por razón De tiempo Si no Pasaría Más temas Vamos a ir Con el Destruye Las jaulas Y parte Del tema Agotamiento Vamos Buenísimo Buenísimo Disculpa Por no No haber Complacido El pedido Pero bueno No lo Contamos En este Momento Al tema Muchísimas Gracias No hay ningún Problema Muchas gracias Más bien Una vez más Por el espacio Un abrazo Y estamos En contacto Un saludo Brutal Y seguramente Vamos a estar En contacto Para que puedan Participar En el Evento Argentina Online Metal Fest El próximo Gracias 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 Buenísimo Obviamente Predispuestos Nosotros Saludos Hasta Argentina A toda la Escena Saludos Brutales Hasta pronto Nos despedimos Con la música De la banda Indignación Desde La Paz Bolivia El tema Es Destruye Las jaulas Nada más Muchísimas Gracias Esta fue La edición Número 108 Para Inyectando Metal Norberto Fernández En la conducción Hasta la próxima Semana Muchas Gracias Devastador Mío Sinión Inducir Cerebro Humano Vidoras De Egoísta Borras De Betón Guarda Víctor Delador Seres Inocentes Vaga por Tu Venor Arrancados De Soga Venidos Por Césped Crecen En Conciberio En Cancelados Soy Amor Existir Tortura Muerte Maltrato Esclavización Tortura Muerte Maltrato Esclavización Capricho Humano Innecesario Asesinarlo Para Dominar Un agosto Del cielo cayó Sobre polvo Estelar Lápido Esclavización Contabotallivo Por las montañas Bajo el suelo Y esto se extraña Escucha Inyectando Metal Todos los lunes A las 21 horas Por FM Ser Metal 99.5 Y en FM Ser Metal Juntó Vaya Stream 123.3 Con Terracis Finis Por el Amo Submaro Corremos Tu amo Todo Cuerpo Arras Esclavización Fierce Sangre Herma Purana Veniendo Tu fatal Destino Vito Terracis Finis Deligencia Humano Deligencia Humana Todo No tiene un fin Todo Acaba El amor Se acaba Y es tu fin Y es tu fin Y es tu fin Hemos compartido este sentimiento Todo por el metal Inyectando Metal Te invitamos a escucharnos la próxima semana Muchas gracias